En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero En los controles, en sus barrios días Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Por rojo, por rojo, por rojo, le cantaba el palomito Por rojo, por rojo, que volviera su nidito Música Blanca palomita, por rojo, que volviera su nidito Vuela, vuela, vuela por esa pradera Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Busca otro amor Música Que te quiera más que yo Música Que te ame mucho, y te adore hasta la muerte Pídele adiós Música Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Pídele adiós Música Que te cases con un rico Música Música No te castigues Música Y te cases con un pobre Pídele adiós Música Que no te salga de cobre Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Música Quiero pensar en ti Dormiéndome otra vez Dormiéndome otra vez Y al despertar mañana Música Música Quiero cantarte a ti Como el cenzón de aquel Que canta en tu ventana Música Música Que canta con amor Que no siente temor Que expresa su alegría Música Música Así quisiera yo Besarte sin temor Amada mía Música Pero esto no es así Mi vida se troncó desde hace tiempo Música Música Yo tengo a quien querer mas nunca amado Música Amarte solo a ti Pero no puede serte es un pecado Música Música En los controles En los controles Y en el que yo quise tanto Música Donde estará Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto De la guía, su alegría, el paquete de mis sueños Eres mi consentida De las aves, su armonía, de tu amor yo soy el dueño Eres la preferida El carron y el torero se compara con su esencia Eres mi consentida Mi jardina más bonita, mi preciosa Teresita Eres mi preferida Así embriagas con tu amor, mi pensamiento hermosa flor Eres mi consentida La alegría de mi vida, mi lo mucho que te quiero Eres mi preferida Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Mezclando 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 Que Israel Díaz Israel Díaz Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor es fingido? ¿Para qué quieres amor es que tenga en dueño? Chaparrita todas las noches te sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor 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 Tengo a mi Luper con su voz quitarle y sueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero el almorena Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otro sufra más por ti Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieren regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar conmigo Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Aguanta Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te he pegado Ni muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca Te dejes de adorar Te prometo Que nunca la dejamos Donde quiera Que de irla Y de llevar Me puse a colgarle Un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Tenía dispuesto Y me puse A tratar Le dije La vendo Barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo nunca Mi amor Apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero El tiempo pasó Y no te puedo Olvido Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad A veces He estado a punto De irte A buscar Dime Dime que cosas Me hiciste Que no te puedo Olvidar Si dieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti En los controles En los controles DJ Israel Díaz La rama del mesquique Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor Si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón De los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite La rama del mesquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Pagando Paso la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida Es corta Al fin que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño Un puño de tierra En los controles En los controles DJ Israel Díaz Israel Díaz El día Que yo me muera Que yo me muera No voy a llevarme Nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más el recuerdo Lo que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra En los controles DJ Israel Díaz Israel Díaz